Estuviste más ardiente que nunca. Hermosa, que no me gusta pelear. A mí tampoco, amorcito. Por favor, olvida lo que te dije anoche, ¿sí? Nunca me voy a separar de ti, te amo. Quisiera quedarme más tiempo contigo, pero tengo que ir a la oficina. Me espera un día muy pesado. Cada vez te soporto menos. Cuando descubres dónde tienes guardada la carta de Candelaria para chantajear a Aníbal, te voy a mandar al infierno con todo y bastón. Vamos a ver cuánto es el monto de los seguros del diciado. Excelente. Beneficiario, Kendra Ferretti. Maravilloso. Aquí estás, aquí estás. También está mi nombre. Excelente. Excelente. Sí, amorcito. Aquí estoy. En la recámara. Aquí, mi vida, aquí estoy. ¿Cómo te fue? ¿Ah? Lo siento, no pude acompañarte a comer, pero llegué temprano para salir a pasear con mis dos adoradas mujercitas. Ay, lo siento, amorcito, pero mira, tengo que ordenar todos estos papeles. Hermosa, no, no deberías molestarte. Recuerda que en cuanto me resuelva alguna de las agencias de publicidad de los Estados Unidos, nos iremos a vivir allá. Bueno, la verdad es que prefiero tener todo en orden, así me mantengo ocupada. En las mañanas podrías ir al club. No, no me gusta ir porque mis amigas se la pasan presumiendo los regalos carísimos que le dan sus maridos. Yo me siento fatal. Eso muy pronto va a cambiar. ¿Al fin te decidiste a ponerle un precio a la carta de Candelaria Corona? Ya te dije que esa información le voy a dar otro uso mucho más importante que el dinero. A ver, ¿y qué puede ser más importante que el dinero? La justicia, Kebra. ¿Y a dónde vas tan elegante? A la boda de Aníbal. Voy a darle su regalo de bodas. A ver, ¿de qué hablas? Después de lo que esa infeliz te hizo. Por su culpa pasamos estrechezas económicas. Te ha humillado hasta el cansancio. Atentó contra tu vida. Y para rematar, ahora eres un lisiado que tendrá que usar ese bastón de por vida. No he olvidado ninguna de las vejaciones que me ha hecho. Como él mismo me dijo un día, esto es un recordatorio de sus alcances. Pero ahora va la mía. ¿Al fin le vas? ¿Le vas a poner precio a la dichosa carta de Candelaria? A ver, ¿cuántos millones vas a pedirle a ese viejo astuto? Esto vale más que toda la fortuna de Aníbal Balvanera. Porque es su pasaporte al infierno. Nelson, dime de qué se trata. Explícame. Prefiero no involucrarte en esto, hermosa. Por favor, Nelson. Prepara nuestras maletas. Recuerda que mañana temprano volamos para Chicago. Estoy contento con el puesto que me ofrecieron en Idea Enterprise. Allá comenzaremos una nueva vida fuera del alcance de Aníbal Balvanera. Nos vemos más tarde. ¿Qué me oculta, Nelson? Tengo que enterarme. ¿Algo? Bueno, ¿qué pasó, chaparrita? ¿Dónde andas, espanto? Aquí ando, en Miscuac. Ando comprando unos muebles para mi cantón. Deja eso para otro momento. El lisiado va para la boda de Aníbal y necesito que veas lo que hace. Disfrázate muy bien y ve lo más rápidamente posible a esa dirección. Otra cosa. Fíjate muy bien qué hace con la carta que lleva. Seguro que andrá. Mi amorcito le tiene que sacar mucho dinero a Aníbal. ¿Cuánto costará para Nelson un pasaporte al infierno? ¿Podría realmente ganarle una negociación a Aníbal Balvanera? Ay, por favor. Ese tipo es muy hábil y el lisiado es un imbécil. No, 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 no. Shh, 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 Kendra. Más te vale que esta vez no se equivoque. Porque ahora sí no podría pasarle ni una más. Kendra, aquí se alborotó todo el gallinero con la carta que Nelson Briss les mostró. ¿El lisiado entregó la carta? No, es que no puede ser. No, no puede ser. Eres un verdadero tarado. Hazme el favor, sí, guerrachero karateka. Quiero saber en qué termina ese asunto. ¡Ay, cojo es! ¡Estúpido, cojo imbécil! ¡Desperdiciaste esta mina de oro! Eres un idiota, Nelson Briss, pero esta es la última que me haces. Ahora vales más. Muerto que vivo. ¿Qué pasó, Espanto? No lo vas a creer, chaparrita, pero el ranchero karateka se quedó ciego. ¿Estás seguro? Sí, no ve nada. Ahorita por poco y lo atropella un camión. Le está ayudando a una escuincla de la calle. Esa es nuestra oportunidad. Acércate a él. Invéntate cualquier cosa para ganarle la confianza. Por favor, llévalo a tu casa y hazlo ya. Nada. En un segundo le mando a su becero. Gracias. Ay, la gorda balvanera tendrá que pagar una jugosa recompensa si quiere recuperar al papi de su bastardito. Voy a ser muy franca contigo. He tenido muchos amantes, pero el único que me ha satisfecho en todos los aspectos eres tú. Lo nuestro fue muy intenso, Puchis. Déjate de rodeos y dime qué quieres. Que retomemos nuestro plan original. ¿De qué hablas? Cuando planeamos el primer secuestro de Victoria, la idea era cobrar un buen rescate y disfrutarlo juntos en una hermosa isla de la Polinesia y el problema es que todo se fue complicando y ahora es el momento, Puchis. Nelson me puso como heredera absoluta de todos sus bienes y también soy la beneficiaria de sus seguros. ¿Piensas matar al padre de tu hija? ¿No crees que bien vale la pena? Además, voy a agregar las acciones que tiene de meta imagen y sé que Odeck pagaría lo que fuera por ellas. ¿Verdad que es un plan maravilloso? Kendra, ya basta de hacer tanto daño. ¿Por qué no nos entregamos a las autoridades? Es broma, ¿verdad? No, no. Nunca he hablado tan en serio. Tú y yo debemos pagar por todo el daño que hemos hecho. A ver, ¿ya tu noviecita está enterada de las travesuras que has hecho? No, yo estoy seguro que en cuanto se entere me va a mandar al diablo. Por eso no estoy en condiciones de casarme con ella. Entonces, olvidarla, por favor. Yo te quiero tal y como eres, al ser y tú empecemos una nueva vida, lejos donde podamos ser felices juntos. Tú eres mi hombre. Llevo tatuadas tus caricias en mi piel. Mi cama te extraña tanto. Además, ya tengo todo listo para deshacerme de ese idiota de Brice sin dejar huella. No hay crimen perfecto, Kendra. La policía puede ir. No, no, no. Tengo un método infalible a prueba de autopsias y nadie va a sospechar. Explícame. Te lo diré cuando estemos juntos. Tal vez tengas razón. Hemos cometido tantos hitos que no puede haber marcha atrás. Bueno, pronto seré una pobrecita viuda millonaria y tú y yo disfrutaremos esa fortuna. ¿Y qué debo hacer? Terminar tu relación con la insípida de Beatriz Guzmán. Eso es todo. No. Me bastó un beso. Para comprobar que mi pasión por ti sigue viva. ¿Eso quiere decir que aceptas mi propuesta? Sí, acepto. ¿No piensas contestar? Debe ser Naxo. Kendra, no es necesario que amantes a Brice. En mi viaje a Brasil, hice contacto con gente muy poderosa. Me interesa. Cuéntame. Aparte de los negocios que se nos puede presentar con esas personas, un potentado brasileño quiere que yo les sirva de prestar nombres. En principio, no acepté porque tenía esperanza de hacer mi vida al lado de Beatriz. Pero ya me di cuenta que esa relación no tiene futuro. Entonces, aprovechemos esa oportunidad. Guchis, vámonos juntos a Brasil. Sí. Allá nadie sabe de las perradas que hemos hecho. Trabajando juntos, ganaremos dinero a manos llenas. Nos daremos vida de reyes. Hablas en serio. No me estás cuenteando. Claro que no. Kendra, ahora sé que nunca debí dejarte. Beatriz es demasiado conservadora, simple. Además, su hijo es tan malcriado y consentido. De plano no lo soportó. Bueno, por mía no te preocupes. Nos iremos sin ella. Solo estuve yo para que disfrutemos al máximo. ¿Qué pasó? No te podía contestar. Estaba ocupada. ¿Ya tienes en tu poder al ranchero karateka? Cuando lo iba a subir a mi carcacha, nos salieron al paso Nicole Briss y su novio al guardaespaldas. ¡Ah, maldición! No me podía arriesgar a que tu hija me reconociera como uno de sus secuestradores. Así que puse pieza en polvorosa. Ahora tendré que adelantar mis planes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estoy buscando un vestido muy especial. Como hoy es nuestro último día en México, quiero que vayamos a cenar a nuestro restaurante favorito. Todavía no termino de revisar la documentación para Metaimagen. ¿Y qué tiempo te llevará eso? Aproximadamente hora y media. Pero debo de llevar los papeles a la empresa. Perfecto, amorcito. Entonces me da tiempo de pasar a la estética y ponerme linda para ti. Nos vemos en la casa. Besitos. Hola, amorcito. Preciosa, voy a Metaimagen. No tardo. Qué bueno que te encontré, aunque sea para darte un besito. Por favor, no te tardes, ¿sí? Te lo prometo. ¿Tienes la mano mojada? Ay, perdón, es que me acaban de lavar el coche. Bueno, no te entretengo más, ¿eh? No está nunca en el sombrís. No sé de qué animarito marino será este veneno, pero es maravilloso. Esperar pacientemente a que me llamen para darme la noticia de que el lisiado de Nelson Briss se fue al otro mundo. No me han llamado. ¿Será que la bulímica y la gorda balvanera no se decidieron a invitarme al velorio? Bueno, la verdad no me interesa pasar toda la noche en la funeraria, pero un poco de drama y unas lagrimitas vendrán muy bien a mi imagen de viuda desamparada. Desamparada. Fuiste generoso, amorcito. Soy la única beneficiaria de tu herencia y de los millones de estas bolizas. Bueno, es lo menos que podía recibir por soportarte. Nombro a Kendra Ferretti como heredera universal de todos mis bienes, muebles e inmuebles, así como de los saldos de mis cuentas bancarias e inversiones en México y en el extranjero. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, eres tú, Victoria. Se trata de Nelson. Se fue a la oficina, no ha llegado. Ya es tardísimo, me quedé dormida esperándolo. Kendra, Nelson sufrió un accidente y falleció. No, no puede ser. Dime que es mentira, no puede ser. Dios mío, mi hijita. Mi hijita se ha quedado huérfana, Nelson. Estamos en la funeraria por si quieres venir. Levántate en la zona. Despiértate. Muévete. 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 ¿Qué pasa? Ay, yo me vi. Mi marido se murió y tú echadota en la cama. Se murió. Se murió. Buenas noches. No, no. Guzmán, acaba de llegar esa maldita asesina. Hermano, por favor, contrólate. No me pidas un imposible. Yo tengo que ajustar cuentas con ella. Tengo que gritarle a la cara el escurio que es. Kendra Ferretti. ¿Qué pasa? No. Por favor, por favor. El sol, amorcito No puedo creer que estés de ahí adentro Apenas hace unas horas estabas feliz Porque mañana nos íbamos de viaje Con nuestra hijita Para empezar una vida juntos en otro país Mi vida Mi chiquita eres tan pequeña que seguro Seguro no vas a recordar este momento tan cruel Tu papá se fue al cielo Y tú ya quedas de huermanita Mi amor Siempre recordaré Lo siento mucho, Niki De corazón Lo siento mucho Mía Perdíme, papá Nelson Donde quiera que estés, me olvides Yo siempre te amaré Tengo tanto dolor, muñequita Nos quedamos vacías Y Nelson ¿Qué vamos a hacer? Ve con mamá Me reportaron lo sucedido con el señor Brice Por favor, reciban mis más sinceras condolencias Gracias, comandante Gracias Ya iniciamos los trámites para su extradición Comandante Robles Señora Ya se sabe algo sobre el accidente que sufrió mi marido Victoria me dijo que el auto cayó del segundo piso del periférico Mañana me entregarán los resultados de la autopsia Espero que en unos días se concluya el peritaje del sinistro Señora Encontramos un portafolio con documentos que quedarán bajo el resguardo de la policía Mientras se concluye la investigación Esta carta está dirigida a usted Es importante que la lea Y que me diga si hay algún dato que pueda ayudar en la indagatoria Sí, por supuesto Victoria Lamento haber hecho las cosas de esa manera Te aclaro que mi intención no era lastimar a los Arriaga Pero me harté de callar Y antes de irme a Chicago Era importante que todos conocieran los alcances de tu padre Si ahora me atrevo a confesar todo Es porque me iré lejos Donde su venganza no pueda alcanzarme Cuando amenacé a Aníbal con revelarle a todos ustedes Que al nacer Él le robó su hija Adriana Y que esa pequeña fue a parar con los Arriaga Tu padre Envió a unos matones A silenciarme con un par de balazos en la pierna Hasta muerto sigues fastidiando ¿Escuchó, comandante? En esa carta Nelson confesó un delito más De Aníbal Balbanera Por favor, continúe, señora Victoria Cuando nos casamos Tu padre me cedió el 20% de acciones de Metaimagen Que ahora serán mías Lo justo Es que esas acciones regresen a tus manos ¿Por qué lo hiciste, Kendra? ¿No era necesario deshacerse de Nelson? Por supuesto que sí Sabes que el imbécil Le cedió victoria a las acciones de Metaimagen Entonces ¿Crees que te haya dejado fuera del testamento? No, Puchis Las pólizas de su seguro Y su... De su testamento quedaron a mi nombre Oye, ¿y? ¿Y esos golpes? A un estúpido nomato Se le pasó la mano en el entrenamiento Y estoy... Estoy harto de ese trabajo Me encantó Me urge que nos vayamos En cuanto cobre lo que Nelson me dejó Tú y yo Nos largamos a Brasil ¡Suscríbete al canal! Al fin el diablo me hizo justicia Soy rica espanto Inmensamente rica Y mañana me voy a vivir a Brasil Con Salserito Felicidades, chaparrita Porque en estos días que me pediste Que vigilar a Beatriz Guzmán Comprobé que Salsero Nunca se vio con ella De cualquier manera Quiero dejarle a esa mustia Un regalito Mira Más tarde Va a llegar Salsero Y quiero que me tomes unas lindas fotos Y anónimamente se las entregas a Santa Betty, Virgen y Mártir Guau ¡Qué cámara! A ver Ya las puedes vender sin ningún problema Y esto También es para ti Gracias, chaparrita No sabes cuánto te voy a extrañar No sé, tal vez necesite de tus servicios Y te pida que vayas a Brasil ¡Órale! ¡Tarías súper! ¡Brasil! Escóndete Apúrale ¿Esperaba, puchis? Este es el recibimiento que esperaba, Encanto Tú despiertas mis más bajas pasiones, zorrita Veo que tenemos champaña, como los ricos Pues ahora lo somos, puchis Tenemos motivos de sobra, ¿por qué brindar? Ya deposité los cheques que me dieron en la compradora Ahora entiendo por qué decidiste matar a Nelson Briss Son muchos millones los que recibiste a cambio Ay, es estúpido e inválido Merecía que lo mataran ¿Sabes? Ya tengo los pasajes Nos vemos en el aeropuerto a las 12 del día Entonces, mañana muy temprano dejaré a Mía tirada en un basurero Me importa bien poco lo que hagas con esa chiquilla Salud Salud ¿Qué sabor tan diferente a las cubas de ron barato que bebías cuando eras la teibolera Macaria Chávez? Señoras y señores Con ustedes, el deseo hecho mujer ¡Macaria Chávez! Macaria Chávez quedó en el olvido Así que no me vuelvas a llamar así, ¿entiendes? Tú mandas, zorrita Yo... Yo sabía que... Que la vida nos volvería a juntar ¿Y cómo no? Si hemos hecho tantas cosas juntos Yo organicé los dos secuestros de Victoria Valencia No, 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 no me restes mérito, salserito, que la idea fue mía Tú no te andas con medias tintas Cuando algo te estorba, simplemente lo haces a un lado Así es Por eso acabé con Avila Esa... aprendiz de modelo que intentó robarme al tuyido de Briss La autopsia reveló que murió de un infarto fulminante Igual que ese tonto ¿Quiere decir que... Utilizaste el mismo veneno con los dos? Exactamente Es el veneno de un animalito marino Vamos a hacer tantas cosas juntos, Kendra Nos adueñaremos del mundo ¿Sabes qué? No, 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 no Con una condición ¿Cuál encanto? Que me vas a hacer completamente fiel O de lo contrario Tú y la fulana con la que me engañes No vivirán para contarlo Por eso no hay ningún problema En este tiempo me di cuenta que no ha nacido hembra Que me llene como tú Quiero que me hagas el amor como tú sabes Espera, espera Antes quiero aclarar varias cosas ¿Cómo cuáles? De ahora en adelante Tú harás lo que yo diga y cuando yo lo diga No me gusta tu impaciencia Y que actúes sin avisarme, zorrita Ay, no ¿No me perdonas que le haya prendido fuego Al jacal del ranchero karateka? Óyeme Eso del ranchero karateka se refiere a mí, ¿verdad? Ahora que estamos recapitulando Admite que tú mandaste liquidar a la esposa de Arriaga No tuve más remedio Esa estúpida provinciana llegó jimoteando Porque Paula le había confesado Que ella era hija de Aníbal Balvanera Y como eso fastidiaba mis planes Le pedía a Espanto que la siguiera Y me echar el carro encima Maldita desgraciada, asesina No, no, no Contrólate hermano Tenemos que llegar hasta el final Bueno, ya estuvo bien de tanta plática Tengo hambre de ti ¿Qué? Espera No, 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 no Espera, ¿qué? Ah, ¿espera qué? Espera, ¿qué? No No te vas a escapar No, ya ¿Qué es esto, salsero? ¿Qué es eso, maldito desgraciado? Perdí la cegana Tal vez en un movimiento brusco Salsero desconectó el micro ¿Qué es esto, desgraciado? Me tendiste una trampa ¿Qué es esto, salsero? Todo lo que dijiste Está grabado Hasta aquí llegaste, Macaria Chávez Amorito desgraciado A mí nadie me va a detener, imbécil Eres un desgraciado, falsero Un desgraciado ¡Espanto! ¡Mátalo, espanto! ¡Espanto! ¡Me diste, maldito! ¡Espendieron la trampa! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que ir ¡Ay! Si en cualquier momento llega la policía ¡Mi chamarra y mi bolso! ¡Ay! Apúrate ¡Ah! No, 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 por aquí no Por aquí no, por aquí no Por la puerta de servicio ¡No se ve en mi camioneta! ¡Es más seguro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! ¿Qué es? Nos van a escuchar Me duele, me duele, me duele Apúrate, apúrate ¡Ay, mi brazo, me duele! Tienes que agacharte para que no te vean ¡Sí! ¡Apúrate! Agáchate, agáchate ¡Salsero! Kendra me descubrió el micrófono Sí, ya nos dimos cuenta Espanto ha estado oculto y me tomó por sorpresa golpeándome en la nuca La puerta del elevador de servicio está abierta Seguro huyeron por ahí Pues vámonos Vamos Hay que agarrarnos Sí No me puedo parar aquí Falta varios kilómetros para llegar a la autopista ¡Ay! Mira mientras está patel herida con la chamarra ¡Au! ¡Ay! ¿Cómo la autopista? Tú eres imbécil En la autopista no nos podemos meter La policía nos va a atrapar ¡Ay! Mejor, mejor síguete por este camino ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ya cállate, chaparra! ¡Me pones nervioso! Lo voy a matar Te juro que lo voy a matar desgraciados al ser Eso será después, chaparrita Te voy a llevar a un lugar seguro donde nadie nadie nos puede encontrar Cuidado Mi brazo Me duele Tranquila Tranquila, chaparrita Ya llegamos Es el último tirón Aguanta, aguanta Tú eres fuerte Aguanta 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 Ya llegamos Aquí vamos a estar seguros ¿Por qué me trajiste a esta maldita cueva? Debe haber viboras y tarántulas No podemos arriesgarnos a llevarte a un hospital o a un hotel Así que tranquila, chaparrita Perdón, doctor Paga lo que sea Pero tráelo No quiero que me quede un horno En el brazo que afee mi belleza Así que búscalo Lo importante Es curarte la herida Voy al pueblo más cercano Y mejor me detengo en una farmacia A comprar varias cosas Para curarte yo mismo Hazlo rápido, Alu Hazlo rápido No te tardes ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Ahora murciélagos? Maldito sea, Salsero Mil veces, maldito ¡Maldito, Salsero! ¡Maldito! Benditos, benditos analgésicos ¡Maldito, Salsero! ¡Maldito, Salsero! ¡Maldito, Salsero! ¡Maldito, Salsero! Voy a salir de esta Para vengarme de ese perro Traidor de Salsero Te juro que te voy a dar Donde más Más te duele ¿Donde más te duele? ¿Donde más te duele? ¿Donde más te duele? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? Espanto El sol se está ocultando El sol se está ocultando Apúrate, imbécil Tienes que llegar Antes de que oscurezca Me voy a salir de aquí Y voy a salir de aquí Y voy a disfrutar Lo que he conseguido Kendra Ferretti No está vencida Tendré la vida de reina Que me merezco Espanto Espanto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No, no, no Tengo que salir de aquí Tengo que salir No, no, no No, no Por favor No, no, no No, no 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 Me puedes pedir Lo que sea Que el brillo en mis ojos Sea tu carretera Me puedes pedir Lo que sea Que mienta contigo Aunque nadie nos crea Puedes pedirme Que llene de besos La lluvia Y mojarte con ellos Pídeme llenarte un mundo Por verdadero amor Pero nunca me pidas Dejarte Que deje de amarte O dejarte de mí Nada que no sea que